Objetivos estratégicos institucionales de la Universidad Técnica de Machala Número 1. Lograr la acreditación institucional y obtener la más alta categorización académica. Número 2. Acreditar las carreras y programas que oferta la Universidad Técnica de Machala y obtener la más alta categorización académica. Número 3. Lograr que todos los profesores titulares y ocasionales tengan al menos una maestría en el área afín a la cátedra que ejerce y que posean las competencias para desempeñar la docencia con calidad, considerando el postulado de educación centrada en el aprendizaje y en el estudiante. Número 4. Ejecutar una radical reforma curricular que mejore la pertinencia, calidad y relevancia de la oferta académica de tercer nivel. Número 5. Capacitar a los profesores en el ejercicio de la docencia, la investigación formativa y la generación de textos y libros. Número 6. Ejecutar de manera periódica la evaluación integral de los profesores. Número 7. Crear un entorno de aprendizaje favorable que incluya la movilidad estudiantil. Número 8. Desarrollar la investigación científica y generar conocimientos y tecnología. Número 9. Posicionar a la Universidad Técnica de Machala como actor clave del desarrollo integral de Machala, el Oro, la Zona 7 y el Ecuador, a través de la relación docencia, con la investigación y vínculos con la sociedad. Número 10. Mejorar la gestión institucional. Número 11. Fomentar la cultura, la recreación y el deporte. Universidad Técnica de Machala. Con la acreditación ganamos todos.